La 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 Y así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor La 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 Y así el ritmo empezó La 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 Y su bonita canción La 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 Y así se entusiasmó Y siguió tocando largo rato su tambor Buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que buenas noches, che, che ¿Dónde andaba usted? Que yo no vine ayer Yo no vine ayer Yo no vine ayer Yo no vine ayer Y que le gusta la negra prieta El ñame con manteca Ay, que le gusta la negra prieta El ñame con manteca Que le gusta mi mulatita El ñame con carne frita Con carne frita la mulatita El ñame con carne frita Y que le gusta la rubita mamá El coco nace El coco, el coco, el coco, el coco El coco nace Que le gusta la blanquita Yo no sé, yo no sé A esa blanca que le gusta Yo no sé, yo no sé Que le gusta José Luis El maní, el maní El coco, el coco, el coco, el coco Que le gusta Johnny Blanco Arroz, chuleta y garbanzo Que le gusta Johnny Blanco Arroz, chuleta y garbanzo Y que le gustara René Que no lo dejen a pie Y que le gusta rapidito Que no lo dejen a pie Y que le gusta la blanquita mamá Yo no sé, yo no sé Eco, 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 eco Yo no sé, yo no sé Que le pasara a Che Chex Yo no sé, yo no sé A la blanca que le gusta Yo no sé, yo no sé Que le pasa a mi negrita Yo no sé, yo no sé Que le gusta la rubita Yo no sé, yo no sé Ey, coco, eco, 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 eco Yo no sé, yo no sé Ay, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé Que le pasa a José Luis Yo no sé, yo no sé